¡Kiki Promise! Ahora tú luchas, con mi calcetín patada, estoy como una chispa, yo brillando, con mi calcetín dinero, un arcoíl, subirás y seremos felices. ¡Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki! Lo siento, fue mi culpa. Oye, niño fisgón, ¿quieres jugar al fútbol? Hoy no estarás en la banca. No, gracias, para la próxima. Min, el niño fisgón se ve un poco raro hoy, ¿no? ¡Tiyang! ¿Por qué vas tan rápido? Hoy el niño fisgón se ve raro. ¡Qué extraño! Lo vi venir hacia acá. ¡Eso duele! ¡Un ataque furtivo! ¡Déjame ir! ¡Espera, yo te voy! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Mira esto! ¡La Chica Kung Fu! Eres tú. ¡Shh! Guarda silencio. Si el maestro no se encuentra, todo habrá terminado. Cierto. ¿Qué es este juego? Nada menos que la última versión de la Chica Kung Fu contra el Emperador Oscuro. La Chica Kung Fu derrota a los villanos. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Súper! Solo debes controlar el mando y moverte por la pantalla al mismo tiempo y... Niño fisgón, ¿estás bien? Creo que debo ir al baño. Pero, ¿entonces anda ya? ¡No puedo! Me tomó una eternidad llegar hasta aquí. Si lo dejo ahora, tendré que empezar de nuevo. Ten, juega. Juega por mí y trata de no perder. ¡Pero no sé cómo jugar! ¡Kazating Kung Fu! ¡Ayúdame! Oye, Eddie Yang. Mis antepasados solían decir... ¡Los juegos debilitan tu voluntad! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás esperando? Solo esquívalo. ¡Ataca! ¡Ataca su cabeza! ¡La cabeza! ¡Esa es su debilidad! ¡Vamos, hazlo! ¡Mis dedos son lentos! ¡Ay, déjamelo! ¡A mí! ¿No caerán mal los dos juegos? Bueno, solo quise sacrificarme por el equipo. ¿Nos vamos? ¡Al fin! ¡Es la última etapa! ¡Es tu culpa, Chica Kung Fu! ¡Has derrotado a todos mis guardianes! ¡Ahora yo, el emperador oscuro! ¡Finalmente soy libre! ¡Yo gobernaré este mundo! ¡Y luego haré! ¡Espera! ¡Y luego...! ¡Oye, qué tipo tan cajumbroso! ¡No, no, no, no! ¡No te saltes mis líneas! ¡Tengo una gran historia que contar! ¡Y no es divertido que no la quieras escuchar! ¿Oíste? Como decía, ahora es el momento de que las cosas se pongan realmente difíciles para Lee. ¿Qué fue eso? ¿Un error? Y ya casi ganaba. Bueno, me divertí. Devolvámoslo al niño fisgón. Yo, el emperador oscuro, estoy listo para destruir este mundo. Oye, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Una nueva caricatura? Aunque se ve feo. ¡Silencio, silencio, silencio! Ya me conocerán, estoy harto de sus imprudencias, soy capaz de todo, me voy a comer todos sus deberes en línea, ¿escucharon, niños? ¡Sí! ¡No tendremos de vivir! ¡Gracias, emperador oscuro! ¡No tendré que corregir nada! ¡Eso es! ¡Inoaceptable! Y el castigo mayor será borrar todo el progreso de sus juegos. ¡Eso no es justo! Y todas sus películas también. ¡Ah! Y vaciaré sus carritos de compra. ¡Ah! Y desinstalaré todas sus aplicaciones. ¡Ah! 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 Todos sus pedidos fueron cancelados. ¡Ah! ¡Ah! Su número de pedido actual es menos 10 mil. Y el dinero que debe es de 10 millones de dólares. ¡Ah! 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 Desconocido atacó internet. Todos los sitios web están caídos. Los teleféricos se volvieron locos. Isla Estrellada está en mer- 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 herencia. Y se llama Ma- Ma- Todos los los a- bi- 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 pi- vi- vi- habi- habitantes debe tener mu- mu- mucho cuidado. Es estilo libre no es nada artístico. ¡Ah, ah! Su carrito de compras está vacío. ¡Noooooooooooooo! T-Chunk, ¿acaso eso es un Quay? Sí, es un Kuei, pero está en un juego. ¿Cómo vencer a un personaje virtual, incluso si fuera la Chica Kung Fu? ¡Lo sé! ¡Logró superar el juego! Niño Fisgón, tú nos estabas escuchando. ¿Escuchando? No se asusten. Todo está en el tutorial. La Chica Kung Fu es el único archienemigo del Emperador Oscuro. Solo habla de la Chica Kung Fu del juego. Préstame esto. ¡Oye, espera! ¡Es la Chica Kung Fu! Reprogramo este juego para que la Chica Kung Fu acabe con el virus. ¡Eso es muy astuto! Pero la parte de juego, hazla tú. ¡Sí, yo puedo! ¡Debo volver al baño! ¿Entonces lo harás tú? ¿Yo? ¿A ti no te gusta jugar? Lo siento. No uso videojuegos. Es que yo... Para Bayo, lo más maravilloso de trabajar en este pluvoso hotel es que puedas ser de grandes amigos. Yo, mi Chica Kung Fu, eliminaré al Emperador Oscuro por la justicia. ¿Y veremos a ese virus? Está escrito en el programa. Debe presentarse. Es así. Emperador Oscuro, por fin llegaste. Prepárate para... ¡Oye, aún no termino de hablar! ¿Ahora sabes lo que se siente que los chicos exaltan mi diálogo? ¡Dijang! ¡Ataca sus pies! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Ataca su cabeza! ¿Encuentras formas de ayudar a Dijang? Estoy construyendo armas para ella. La Espada Azul. ¡Oh! ¡Qué linda es! ¡Espada Zen! ¡Hay más! Espada de hierro. Espada lunar. Espada del cielo. Espada mata dragones. Es imposible. Todas estas espadas son... Oye, Jao. Las espadas son lo único que conoces. Intenta ser creativo, por favor. ¿Creativo? Entonces, ¿qué tal... ¡Esto! ¡Pasa una! ¿Así que te gustó eso, ah? Entonces prueba esto. Pistola Retracti. ¡Eso es del Rey Pato! Jao, tú ves el Rey Pato. Concéntrate. ¿Él ve el Rey Pato? ¿No es una caricatura? ¡Oh! ¡También ve caricaturas! ¡No ganarás mi juego con una caricatura ni en un millón de años! Oye, Jao. ¿Recuerdas el cohete en el episodio 12? ¡Cohete de fuegos artificiales! ¡Y en el episodio 33! ¡Dedo telescópico! ¿En realidad ambos tienen espíritu de niños de verdad? ¡No! No es honesto reprogramar el juego para derrotarme así. ¡Ahora no me culpes por desatar mi mayor arma! ¡Control el mando! ¡Yo muevo la pantalla! ¡Ya muevo la pantalla! ¡Ya muevo la pantalla! ¡Está funcionando! ¡Ella esquivó los ataques! ¡Nos sentamos! ¡Nos salvamos! ¿Sigues usando ese viejo pañuelo? ¡Deja de limpiar! ¡Sólo dale el golpe final! ¡Ahora! ¡Episodio 40! ¡Entendido! ¡Qué pinillo es en vinagre! ¡Ella esquivó los ataques! ¡No! 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 El juego terminó, pero sus clases no! ¡Tantas deudas! Tendré que irme. Sus pedidos vuelven a la normalidad. Su deuda es cero. ¡Lo recomiendo todo! El virus de internet desapareció como un milagro. Todo ha vuelto a la normalidad. ¿Entonces qué hay de mi carrito de compras? ¿Ahí está? Min, ¿viste? Yo estaba así y luego estaba... Ya casi es hora del Rey Pato. Min, yo tengo que correr. Min, yo tengo que correr.